PITZBURG 2009 ANUNCIO DEL PRESIDENTE OBAMA Ayer Estados Unidos, Reino Unido y Francia presentaron ante la Agencia Internacional de Energía Atómica evidencias de que Irán ha estado construyendo desde hace años de manera encubierta una planta de enriquecimiento de uranio. El gobierno de Irán sospecha de inmediato la existencia de espías en sus filas. Da órdenes de darle caza a los traidores. En esto, el servicio secreto iraní encuentra una plataforma encriptada en la que agentes de la CIA intercambian mensajes. Irán logró acceder de alguna forma a la información de la plataforma. Si Irán puede descifrar los mensajes secretos de la CIA, cientos de agentes están en peligro de muerte. Para descifrar el encriptado generado por supercomputadoras, necesita supercomputadoras. China tiene las computadoras más rápidas del mundo y coopera con Irán. Tal vez Irán les dio su información a los chinos y estos lograron descifrarla. Con la ayuda de los mensajes descifrados, Irán descubre un círculo de agentes de la CIA con consecuencias inesperadas. Varios exagentes de la CIA cambian de bando. Hubo un número importante de agentes de la CIA reclutados por China. La CIA se ve especialmente afectada por el cambio de bando de Jerry Lee. Con su ayuda, el servicio secreto chino descubre al menos a 20 agentes de la CIA en China desde 2010. Son ejecutados. En un caso de una forma particularmente cruel. No solo se ejecutó al espía, sino también a su esposa embarazada. Y ante un circuito cerrado de cámaras, para que el personal del ministerio donde él trabajaba presenciara el hecho. El servicio secreto chino puede ser extremadamente brutal y también muy discreto. Un ex empleado de la NSA dijo que Rusia sería como un huracán, pero China como todo el cambio climático. Los próximos años veremos cómo China nos espía de cabo a rabo. Y nosotros haremos lo mismo con ellos. Parque Kleine Tiergarten, Berlín. Mediados de 2019, un hombre de origen checheno lo atraviesa. Vive en Alemania con identidad falsa. Un ciclista surge de la nada. Saca una pistola con silenciador. La víctima, Selenhan Yangoshvili, recibe tres disparos. Había sido varios años comandante de una milicia antirrusa en el Cáucaso. La víctima tenía un historial muy intenso en las guerras de Chechenia. Después todo indica que fue reclutado por el servicio secreto georgiano. Bueno, reclutado no sería la palabra, pero cooperó con él y fue utilizado, por ejemplo, en negociaciones. Yangoshvili se une en 2001 a la resistencia armada chechena, de la que más adelante surgiría el islamista emirato del Cáucaso. Después de que aparentemente se frustrara por poco un ataque contra él en Georgia, se fue a Ucrania, donde su contacto del servicio secreto georgiano continúa activo hoy. Es decir, Rusia debe haber visto a este hombre como un enemigo doble o triple, lo que probablemente lo llevó a una lista negra del servicio secreto ruso. En esa lista habría al parecer 20 personas. Rusia quiere venganza. En el caso Yangoshvili se sospecha de un ex soldado. En 2013 ya había matado a un hombre ante cámaras de vigilancia en Moscú. El sospechoso Vadim Krasikov también iba en bicicleta. Debido a la falta de cooperación de las autoridades rusas en este contexto, hemos expulsado del país a dos empleados de la embajada rusa. A Vladimir Putin no parece importarle. Rusia, por su parte, había pedido repetidamente a los colegas alemanes la extradición de ese bandido, de ese asesino. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo sobre el tema. El mundo de los servicios secretos deviene en un campo de batalla. Por otro lado, también les da a entender a otros estados hasta dónde se puede llegar. Las reticencias a emplear métodos letales han desaparecido debido a la inacción de la comunidad internacional. Tiene éxito y por eso se usa cada vez más abiertamente. El sospechoso es juzgado en Berlín. Rusia y sus servicios también están en el banquillo. El acusado lo niega todo. Le confunden con otra persona, asegura. ¿Es el asesinato del parque también un mensaje para Alemania? En la lógica de los servicios secretos, ese hecho no afecta a Alemania, sino que, al igual que otros estados, se reservan el derecho de perseguir en todo el mundo y, si es necesario, matar a cualquier persona que consideren terrorista. Un destino que acecha desertores como Sergei Skripal, envenenado en Inglaterra. Estos casos espectaculares se producen por momento y oportunidad. Tenga presente que si el señor Skripal hubiese vivido en Berlín, habríamos tenido un segundo caso, Tiergarten. En el caso de los servicios de inteligencia rusos, desde hace años castigan a los traidores, dondequiera que se encuentren. No siempre fue así. Durante la Guerra Fría, espías como Rudolf Abel son intercambiados por presos estadounidenses, a menudo en Potsdam. Sin embargo, también había asesinatos. En 1954, el desertor de la KGB, Nikolai Klokov, informa a la prensa estadounidense que debía haber envenenado a un disidente en Alemania con una flecha envenenada desde una cigarrera. La familia de Koklov es enviada a un campo de trabajo. En lo que respecta a Europa Occidental, ambas superpotencias renunciaron a los asesinatos del servicio secreto, sencillamente porque varios casos causaron mucha presión en la opinión pública y querían evitarlo. Casos como el de Georgi Markov causan demasiado revuelo. El disidente búlgaro es asesinado en Londres en 1978 con una bala envenenada disparada con un paraguas. También el servicio secreto estadounidense planea atentados, como se reveló en el Congreso en 1975. ¿Tiene el equipo con el que la CIA habría podido emplear ese veneno para matar gente? ¿Esta pistola dispara la flecha? Sí, señor presidente, una pequeña flecha. En los Estados Unidos, los escándalos políticos, después de Watergate, llevaron a que el presidente prohibiera oficialmente los asesinatos de los servicios secretos. Este de Polonia, Masuria. A partir de 2002, aquí la CIA no tiene restricciones. Lejos de la capital, Varsovia, cerca de la frontera con Bielorrusia, no hay testigos. Ocultas en un bosque, instalaciones del servicio secreto polaco. Aquí la CIA trajo a miembros de Al Qaeda y a otros sospechosos de terrorismo. Agentes de la CIA los torturaron en Polonia, igual que en Bagram, Afganistán, o en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, donde los soldados humillaban a los presos. En Polonia, son interrogados por la CIA utilizando métodos ilegales. Aún hoy, la zona sigue vallada. Nuestro equipo es seguido por la policía militar. Nos filman, registran nuestro auto. En 2017, una demanda civil reveló el alcance de las prácticas de la CIA. Abogados de una víctima interrogan a José Rodríguez, ex agente de la CIA, para operaciones encubiertas. Para que quede claro en el registro, querían obtener permiso para técnicas como golpear a los interrogados contra una pared, encerrarlos en una caja, privarlos de sueño, el submarino, hacerles creer que serían enterrados vivos. No pregunto qué fue autorizado. Pregunto si solicitó permiso para usar esas técnicas. Sí. La CIA contrata al psicólogo James M. Mitchell para desarrollar métodos avanzados de interrogatorio por 81 millones de dólares. La primera víctima, el miembro de Al-Qaeda, Abu Zubaydah. ¿Por qué fue torturado a pesar de haber cooperado? Pregúnteselo a la CIA. A mis analistas les preocupaba que no cumpliera. Zubeida es torturado durante semanas en Polonia, entre otros lugares. Tierde un ojo. ¿Estaban allí voluntariamente? No, pero podían cooperar y el interrogatorio terminaba. Los presos de Polonia son trasladados a Guantánamo, donde la CIA y el FBI también utilizan métodos de tortura. Fui torturado durante 70 días sin dormir, con agresiones sexuales, golpizas, sin medicinas, ni comida. No me permitían ir al baño. Me orinaba encima. Me decían que debía rogarles para que me permitieran ir al baño. Prefería hacerme encima. También ex-policías habrían participado en esas prácticas. El teniente Richard Zully me dio una carta en la que decía que secuestrarían a mi madre y la enviarían a una prisión de hombres. Me entró pánico. Pero a partir de ese momento supe que no tenía nada que perder. Mohamed Oul Salahi estuvo algunos años en el entorno de Al Qaeda. Conoció a seguidores de Osama Bin Laden. Después conoce a unos estudiantes de Hamburgo. Entre ellos, futuros autores de atentados. Mohamed Atta y Siad Yaraj. Su misión, aprende rápidamente a pilotar un gran avión. En Hamburgo, ambos suelen ir a la calle Steindam. Allí frecuentan una mezquita salafista y hacen amigos. Entre ellos, Ramzi Binalchiv, quien se convierte en líder del grupo. Más tarde, en 2003, Binalchiv sería torturado e interrogado durante semanas. incrimina a Oul Salahi, a quien señala como la persona que explicó a los pilotos del 11 de septiembre cómo llegar a Afganistán. El 11 de septiembre a los pilotos de la calle de la calle Los atentados en Nueva York y Washington con 3.000 víctimas conmocionan y cambian a Estados Unidos. Su presidente, George W. Bush, lleva unos meses en el cargo. Quiere el apoyo mundial para lanzar una guerra contra el terrorismo. Hay apoyo mundial al pueblo estadounidense. Duelo. Es la primera guerra del siglo XXI. Se nos ha declarado la guerra, pero llevaremos al mundo a la victoria. Los servicios secretos debían procurar esa victoria, especialmente la CIA. El famoso Koffer Black dijo en el Congreso que habría un antes y un después del 11 de septiembre. Y después del 11 de septiembre realmente se pusieron en acción. A partir de 2002, la CIA crea prisiones secretas. Y no solo en Polonia. También en Rumania, los sospechosos que pertenecen a Al-Qaeda son interrogados en centros clandestinos de tortura. En Tailandia se utiliza una estación de escucha de la guerra de Vietnam. Guantánamo, Europa del Este, Asia, los centros de detención de la CIA se extienden por todo el mundo. La cooperación con otros países era esencial para el programa de interrogatorios de la CIA. La CIA no podía hacerlo en suelo estadounidense. Y estaba dispuesta a pagar por la cooperación. Todas las naciones del mundo deben decidir ahora. ¿Están con nosotros o están del lado de los terroristas? Por la libertad y la dignidad humana. Bush lo dijo. El 11 de septiembre fue atacado nuestro estilo de vida, nuestros valores. Irónicamente, lo primero que hacen es tirar por la borda esos principios. democracia, libertad. El verdadero ganador es el extremismo. Estados Unidos libra una guerra en Afganistán e Irak, aquí en busca de supuestas armas de destrucción masiva. Con ellos se crean enemigos en todo el mundo musulmán. Milán 2003. Abu Omar fue secuestrado en la calle tras la oración del mediodía. En el operativo participan 23 agentes de la CIA. Entre ellos la portuguesa Sabrina de Sousa. A la CIA no le preocupaba infringir la ley italiana. Israel. Tel Aviv. Foco de conflictos desde hace décadas. A mediados de los 90, la paz parecía estar al alcance de la mano. Una posibilidad dinamitada por palestinos islamistas con atentados. La mayoría de las bombas fueron construidas por Yaya Ayash. En 1996, un confidente de la contrainteligencia interior, el Shin Bet, le pasa un teléfono celular lleno de Semtex. El explosivo destroza a Ayash. También el Mossad lleva a cabo atentados. Su jefe en aquel momento es Shabtai Shavit. ¿Es el asesinato selectivo una estrategia buena y eficaz? Sí. ¿Por qué? Si estoy buscando al líder de un grupo terrorista para eliminarlo, y él sabe que lo hago, entonces pasará la mitad de su tiempo protegiéndose. Y esta mitad de tiempo no va a poder usarla para organizar un ataque terrorista. El despliegue que realiza el Mossad muestran las cámaras de vigilancia de un hotel de Dubái. En 2010, agentes del Mossad que se hacen pasar por turistas siguen a su objetivo. Mahmoud al-Mabgur, un jefe de Hamas. Un agente del Mossad asfixia a este hombre en su habitación con una almohada. El error, como admitió el jefe del Mossad, fue que la operación tuvo que llevarse tan rápido que el Mossad no tuvo tiempo de crear identidades falsas. Y por eso las personas tuvieron que viajar una y otra vez bajo la misma identidad. 26 agentes del Mossad quedan al descubierto. Los equipos no siempre son tan grandes. En 1995, un agente mata en Malta al jefe de la jihad islámica, Fati Shakaki. El grupo terrorista queda debilitado durante meses. Se ha demostrado que el asesinato de líderes a veces produce la destrucción de toda su organización. El mayor enemigo de Israel, Irán, aspira a tener armas nucleares y en 2021 prueba un misil que puede llegar al espacio. Misiles nucleares serían una amenaza mortal para el pequeño Israel. Cohetes convencionales ya caen en Israel, disparados por grupos palestinos. En abril de 2018, el primer ministro Netanyahu declara en televisión. Israel no se limita a presentaciones de televisión. Agentes del Mossad matan a científicos nucleares iraníes por medio de disparos o explosivos. Los asesinados son celebrados en Irán como mártires. Crearon nuevas organizaciones para seguir adelante. Es lo que dice el doctor Mohsen Fakhrizadeh, director de uno de los proyectos. Recuerden su nombre. En noviembre de 2020, el jefe del programa nuclear iraní viaja con su esposa. El mismo conduce el auto cuando suenan disparos. El Mossad ha montado una ametralladora camuflada y la activa automáticamente. El profesor de física muere casi en el acto. El régimen iraní anuncia represalias. En los últimos años han sido asesinados iraníes en todo el mundo. ¿Ha desatado eso una guerra? No. Los servicios secretos cumplen órdenes. En las democracias, el gobierno es responsable de los servicios secretos. No pueden eludir la responsabilidad. Los Ángeles. Aquí trabajó durante muchos años el agente del FBI, Michael Sherman. A veces como agente infiltrado en grupos terroristas de ultraderecha. Por mi trabajo como investigador, sé que el terrorismo es una táctica y esa táctica es un signo de debilidad. Si un grupo lleva a cabo atentados, significa que es débil. En 1991, el caso de violencia policial de Rodney King estremece en Los Ángeles. Estados Unidos está desgarrado. Es el momento en que Sherman se infiltra en círculos nazis. Como agente encubierto, intenta comprender a la extrema derecha. Esos individuos no operan en el vacío. A menudo responden a lo que hace el gobierno. Durante mi época como agente encubierto se produjo el denominado asedio de Ruby Rich por parte de la policía y también el de Huaco. Fue un infierno. Decenas de personas murieron. En 1993, el FBI realiza una redada en una secta en Huaco, Texas. Mueren alrededor de 80 personas. Es difícil convencer a alguien de que huya durante toda su vida. Pero cuando el gobierno emplea la tortura, el secuestro y el arresto sin procedimiento judicial, la gente toma su destino en sus propias manos. A finales de 2001, la conquista de Afganistán se celebra como un triunfo en la guerra contra el terrorismo. En Bagram, cerca de Kabul, militares estadounidenses comienzan a maltratar a prisioneros. Hay que tener presente que la información de inteligencia decía que Al-Qaeda eran apenas unas 5.000 personas. Muy poco para legitimar más gastos gubernamentales para guerras en todo el mundo. Los estrategas de la guerra contra el terrorismo son hombres como Donald Rumsfeld, secretario de Defensa. Se quería algo duradero, algo como la guerra fría. con la que se pudiera justificar los costes y el secreto absoluto sin que se entrometiera el Congreso ni la opinión pública. No solo el Ejército y la CIA están involucrados en operaciones inconfesables. también el FBI El FBI lo presentó como si les hubiese indicado a sus agentes no participar en ninguna forma de tortura y si durante el interrogatorio sucedía algo que les pareciera demasiado extremo, debían abandonar la habitación. Pero eso nunca fue verdad. El FBI se presenta amable contigo y te trae café, pero saben que solo hablas con ellos porque has sido torturado y eso es muy perverso. El FBI es tan malo como el Ejército o la CIA. Cuando vinieron a Guantánamo, los agentes del FBI querían enterrarme vivo. La lucha antiterrorista empieza a poner en peligro las libertades y el Estado de Derecho. Ligramos la guerra contra el terrorismo fuera y también en Estados Unidos. El Centro Nacional de Lucha Antiterrorista no se limitará a vigilar a Al Qaeda. La teoría era que ideas radicales infectan a personas que luego se convierten en terroristas. Así que ya no buscamos a 5.000 miembros de Al Qaeda sino a un millón de personas. Un sospechoso lo será para siempre. Recopilaban información sobre todos. también sobre estadounidenses. Querían saber quién representaría una amenaza futura. Barack Obama se hace cargo de la maquinaria y la amplía. Sus sucesores tampoco recortan el presupuesto de los servicios secretos. La cantidad exacta se desconoce pero se estima que en 2010 se destinaron unos 80.000 millones de dólares a 17 agencias de inteligencia. Una red de sedes de servicios secretos cubre los Estados Unidos. El Congreso ha intentado los últimos 10 años averiguar cuántas personas forman parte de ese aparato. Ha preguntado a cada jefe de departamento cuántas personas son y qué competencias tienen pero no ha servido de nada. No se sabe. la revolución digital lanza a los servicios secretos a una especie de fiebre del oro. Las leyes apenas cuentan. Recursos y herramientas diseñadas para proteger a la opinión pública se utilizan para atacarla. leyes tribunales y derechos civiles no sirvieron de nada. ¿Qué puedes hacer si las instituciones más poderosas del país ya no tienen que rendir cuentas? Los documentos de Edward Snowden de la NSA revelan el inmenso alcance de la vigilancia. También apuntan a la inteligencia exterior alemana el BND. En 2014 un comité del parlamento alemán sondea hasta dónde llega la cooperación. Thomas Drake siete años en la NSA. Este ex empleado del servicio secreto realizó serias acusaciones. Afirma que el BND proporcionó a los Estados Unidos datos para su ataque con drones que sería el apéndice de la NSA. La NSA envía términos de búsqueda y el BND proporciona datos. Los derechos constitucionales son socavados sistemáticamente. Un servicio secreto rastrea en datos nacionales en busca de rastros digitales para otro servicio. En su búsqueda de la mayor cantidad de información posible, los servicios secretos necesitan ayudantes. Nuestros gobiernos comprendieron que iban a necesitar gran cantidad de datos sobre lo que hace la gente. Así que dejaron que el mercado hiciera el trabajo por ellos y de ahí extraen los datos que necesitan. Las empresas continúan practicando este modelo cuestionable en el que los consumidores piensan que se limitan a buscar algo en Google. Lo que hacen esas empresas es capturar todo nuestro comportamiento en línea para que otros establezcan predicciones. La dimensión de la vigilancia aumenta de año en año. En Utah hay grandes parques de servidores de la NSA que en teoría pueden almacenar y evaluar todos los datos digitales del mundo. Pero información por sí sola no evita el terrorismo. Hubo una investigación sobre el 11 de septiembre y se mostró que indicios del ataque sencillamente se perdieron en los enormes flujos de datos que se recopilaban. Cuando salió el informe los flujos de datos ya eran verdaderos tsunamis de datos. En noviembre de 2009 un soldado estadounidense mata a 13 personas en Fort Hood. El atacante no era un desconocido para el FBI. Observen los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre. Como Fort Hood el exdirector del FBI abrió una investigación al respecto y descubrió que antes del ataque hubo indicios en las comunicaciones del atacante. pero el FBI estaba tan desbordado de datos recopilados que las pistas críticas no fueron vistas. Otros asesinos tampoco fueron detectados por el FBI y la CIA a pesar de la gran cantidad de datos en Orlando en Manchester. En este sentido se puede decir que después del 11 de septiembre muchas cosas se colaron pero ya han pasado dos décadas y creo que que hay que evaluar críticamente que ha salido bien y que ha salido mal y reajustar algunas cosas. Es algo que no se ha hecho y es un problema hasta hoy. Hoy la inteligencia estadounidense puede observar y matar a sospechosos en casi todo el mundo. La CIA utilizó justo al principio principalmente ataques con drones pero es extremadamente problemático que un servicio secreto tenga en sus manos un arma así. El presidente Bush Jr. colocó las bases y su sucesor amplió la red de drones. El paso de la tortura e interrogatorio a los asesinatos selectivos ocurrió durante la administración Obama. Quedarse de brazos cruzados ante las redes terroristas costaría muchas más víctimas civiles. Esos ataques salvan vidas. Obama también participó en la decisión y apoyó que el programa de drones y asesinatos selectivos se ampliara notablemente. Implica en el fondo que se siguieran cometiendo a nivel mundial graves delitos en nombre del Estado. Los drones no solo afectan a terroristas. En Yemen y Pakistán aterrorizaron a regiones y comunidades enteras. Al final solo alimenta la espiral de violencia. No lucha contra el terrorismo sino que en última instancia lo nutre. La guerra encubierta contra el terrorismo tampoco se gana con drones. Nuestro método de crear una sección secreta y ramificada del gobierno ha resultado en un despilfarro y abuso significativo. Hay estimaciones que dicen que tan solo la denominada guerra contra el terrorismo costó 6 billones de dólares. Operaciones secretas en lugar de diplomacia. Desde 2001 domina el lenguaje de la violencia. Para Jason Blasakis destinado varios años en Kabul es el camino equivocado. Para mí fue uno de los mayores errores que ha cometido Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo porque eso solo creó más terroristas. Grupos como Al Qaeda y Estado Islámico supieron venderle la noticia de que Estados Unidos torturaba y asesinaba a inocentes personas que en algún momento se convertirían en combatientes uniéndose a grupos como ISIS o Al Qaeda. Después de la retirada de Estados Unidos aumenta la amenaza terrorista en Afganistán. Una rama del ISIS asesina decenas de personas. Estados Unidos responde con un dron y mata a las personas equivocadas. La información de inteligencia era incorrecta. ¿Consecuencias? Ninguna. La divulgación de torturas en 2014 tampoco costó la carrera a nadie en la CIA. Fue un éxito que el informe de investigación de 7000 páginas fuera aprobado en la comisión del Senado. Pero hay que decir que el mismo comité también confirmó a Gina Haspel en el cargo, quien estuvo involucrada en el programa de torturas de la CIA como directora de esta agencia. Antes de mí, ningún oficial de informes logró ascender y convertirse en director. Y por mi experiencia en los últimos meses, creo que sé por qué. Los responsables de la CIA no tienen por qué temer un castigo y manejan la verdad a su antojo. ¿Consultó con el presidente Trump o con miembros del gobierno sobre volver a emplear la tortura? No. Nunca empleamos la tortura. No sé de qué está hablando. En la CIA no se habla de tortura. Solo de exitosas técnicas mejoradas de interrogatorio. llevamos a cabo una investigación durante años. En un sótano solo con computadoras conectadas a servidores en los que la CIA había almacenado tres millones de páginas de documentos. Y lo que veíamos una y otra vez es que los presos torturados inventaban información. Decían lo que los interrogadores querían escuchar. Jones examina los datos de la CIA durante años. Y él mismo es observado. Una vez se metieron en las computadoras de los miembros del Comité de Inteligencia del Senado. Revisaron correos electrónicos y sin duda también versiones anteriores del informe de investigación. Un servicio secreto estadounidense accede al sistema del Senado estadounidense. Estoy muy preocupada que el proceder de la CIA ha violado la división de poderes cimentada en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Que la CIA ha hackeado computadoras del Senado? Falso. No haríamos eso. La CIA niega la acusación y a su vez acusa a Daniel Jones de revelar secretos. Los miembros del Comité del Senado alegaron que las acusaciones penales contra su personal eran una táctica de la CIA para ganar tiempo. ¿Está la CIA fuera de control? El Comité de Inteligencia del Senado no fue informado sobre el programa de interrogatorios de la CIA hasta septiembre de 2006, el mismo día en que el presidente Bush lo reveló públicamente. El propio presidente Bush no fue informado por la CIA del programa hasta años después del inicio. Pensé que ambos partidos estarían furiosos de que la CIA lo hubiese ocultado al presidente, a los Estados Unidos, al Congreso y al Departamento de Justicia. Protagonistas como Michael Hayden, ex jefe de la NSA y de la CIA lo minimizan. Directivos y ex directivos de la CIA continuaron difundiendo información falsa sobre todo en televisión. Tenemos una verdadera crisis, nadie rinde cuentas. El ex jefe de la CIA intentó confundir al Congreso, al presidente y a los ciudadanos sin consecuencias. Los alemanes también se ven afectados. La lucha antiterrorista nutre las filas de potenciales asesinos como Anis Amri quien en 2016 mató a 12 personas en Berlín. La inteligencia alemana tenía confidentes en su entorno. Teníamos indicios de los servicios de información de Mecklenburg ante Pomerania de que un confidente suyo habría dicho que Anis Amri tenía conexiones con un clan de Berlín que a su vez tendría conexiones con el crimen organizado. La policía y la fiscalía no pudieron comprobar ese dato a tiempo porque el Servicio Federal de Información no lo compartió. Informaciones que podrían haber salvado vidas quedaron bajo llave incluso después del atentado. El problema es que se ignoró por completo la cuestión de si Amri tuvo cómplices. Existe de hecho un peligro real de que presuntos cómplices sigan libres por ahí. Datos sobre confidentes se mantienen en secreto. No se profundiza sobre posibles cómplices. La sensación que tuve en la comisión parlamentaria sobre el grupo neonazi NSU se repitió en la del atentado de Berlín. Los parlamentarios apenas reciben información sobre los confidentes de los servicios secretos. En la comisión de investigación tampoco pudimos citar como testigo al jefe del confidente que supuestamente tuvo relación con Annie Samri y por eso fuimos al constitucional sin éxito. En febrero de 2021 el Tribunal Constitucional dictamina que el jefe de un confidente no rinde cuentas al parlamento. La gran coalición logró en los tribunales que toda la estructura de confidentes quede al margen del control parlamentario. En mi opinión algo demencial porque resta legitimación a todo este ámbito. creo que especialmente en tiempos difíciles como el que vivimos es un grave error con respecto a nuestro estado de derecho. Creo que realmente necesitamos servicios de inteligencia porque objetivamente hay ataques a nuestro estado de derecho, a nuestro país, a Europa desde muy diferentes rincones. Alemania es un campo de batalla de servicios secretos. Rusia, China, Irán, Turquía y Estados Unidos espían, persiguen opositores y violan la ley alemana. Existen muchos más actores relevantes para la política de seguridad que antes. Esos actores ya existían, pero quedaban en un segundo plano tras los grandes actores, por así decirlo. Hubiese sido mejor haberlos seguido más de cerca. ¿Deberían los alemanes asumir un papel más protagónico? La gente de este país espera que seamos diferentes a los regímenes autoritarios y dictaduras donde se opera con maquinarias similares a la Stasi. Creo que cada vez es más difícil avanzar. Ahora que están ascendiendo naciones populistas como China e India, les hemos mostrado cómo pueden hacer lo que quieran por la fuerza. Los servicios secretos siguen ganando poder. Algunos desarrollan una peligrosa vida propia. Solo espectaculares casos aislados llegan a las noticias. El resto permanece oculto en las sombras. Endesa Música 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 Gracias por ver el video.